Hola, yo soy Miguel Multi y yo Fiora Yipi y juntos somos el Team Kossu Yipi. Trabajo de la ciudad de Belén. La ciudad de Belén. La ciudad de Belén. El baño de Belén. El baño de Belén. ¿No se me aparecen los adormos de carnaval de vuelta por allá? Sí Bueno, pero es que los adormos de carnaval de vuelta por allá se vean Ya no me aparecen los adormos de carnaval de vuelta por allá se me change la cepacha marea Y ya no me han cambiado por allá se supono que dejen la cepa ¿Puedo aparecer en la Paloma del Carnaval en la zona brera? ¿Puedo aparecer en la Paloma del Carnaval en la zona brera? Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.